¿Qué tal, Zabandita? ¿Cómo están? Oigan, pues sí, el primer, el primer episodio de No Mames, que no lo has visto. Cámara, corre. Y la verdad, deseoso, ansioso, y entusiasmado de darles a conocer esta película. Seguramente algunos de ustedes ya la conocen porque pues las películas son para eso, ¿No? Para verse y sobre todo una película que ya lleva bastantes años. De hecho, esta película tiene once años de sus creaciones del dos mil nueve. Déjenme contarles cómo cómo llegué yo a ella. Como ustedes saben, tenía el Centro Cultural Woody Allen y un día mi amigo el TIX, después de un viaje que hizo, no me acuerdo, San Francisco o algún lugar en Estados Unidos, trajo esta película y me dijo, güey, compré una película que está bien chida, yo creo que te va a gustar. Y yo en la mamonería le dije, bueno, pues a ver, dámela, a ver si sí me gusta. Y no mames, no solamente me gustó, sino que me pareció una joya extraordinaria y una de las grandes, fíjense lo que les digo, una de las grandes películas de comedia que han salido en las últimas, en las últimas décadas. Ya después me apasionó tanto lo de esta película que empecé a investigar alrededor de ella y y encontré cosas sumamente interesantes, como sería el movimiento Mumblecore. La película es Humday y aquí están los datos. Humday, película estadounidense del año 2009, dirigida y escrita por la directora Lynn Shelton, protagonizada por Mark Duplass, Joshua Leonard y Alicia Delmore. Fue ganadora del premio Espíritu Independiente, premio que se le da a las películas con presupuesto debajo de los 500 mil dólares. Película hecha a color, buenísima. Esa fue la presentación del Rory que es un talentazo, la verdad es que dentro de los 60 cabrones que trabajan en Tío Robert Productions, pues la verdad es el que mejor lo hace. Imagínense qué triste es este caso y que de la chingada está la nómina. Bueno, la cosa con Humday es que para mí es el mejor ejemplo de cine Mumblecore. ¿Qué es el Mumblecore? Un cine que privilegia el diálogo y eso me parece maravilloso, maravilloso porque si tú privilegias el diálogo, en automático estás privilegiando la creación de personaje y en automático si estás privilegiando la creación de personaje, estás privilegiando el guión, cosa que a mí me parece sumamente maravilloso. Mumblecore después se le conoció como una especie de de movimiento que nació de pues de manera un tanto al azar, por decirlo de alguna manera, y que se considera que la primera película con estas características características es Fony Ha, una película de André Buhalski que yo en lo particular he intentado conseguir y no puedo conseguir. Espero que estos videos también sirvan para que ustedes mismos me rolen, me rolen películas. Ahora no me las rolen sin subtítulos en español porque la neta no gozo tanto las películas. De menos que traiga un closed caption estaría increíble. Bueno, ese soy yo pidiendo, pidiendo favores a través de, a través de mi canal. Bueno, la cuestión es que después de un cúmulo de películas y de décadas, décadas de tradición, donde se supone que el diálogo es como una herramienta que pertenece al teatro y que justamente en el cine se trataba de evitar, después de muchos años, después de más de un siglo de cine, alguien llega y dice, no, 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 hagamos películas cuyo principal valor sea el uso de los diálogos. Si bien ya lo había hecho Woody Allen, yo lo había hecho Kevin Smith, Eric Romer, Jim Jarmusch, personas como Richard Linklater, sobre todo con su fabulosa trilogía de Antes del Amanecer, por primera vez en la historia viene un fenómeno cinematográfico que dice, no, para nosotros lo más importante es el diálogo. Hace algunas décadas la mayoría hubiera dicho, mami, eso es teatro filmado, porque así siempre, siempre separaba la producción de películas con grandes diálogos. Nah, 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 es teatro filmado, lo cual a mí me pareció una pendejada, porque el cine no debería por qué tener esas limitantes, ¿no? Es más, creo que el cine ha desperdiciado una gran cantidad de obras teatrales que podrían llevarse a la pantalla grande solamente por el pedito este de, nah, es teatro filmado. Bueno, Home Day, pues podremos decir que, nah, es teatro filmado, pero es una gran, gran, gran comedia. Los diálogos son totalmente naturalistas, se improvisa mucho, se requiere de actores que no solamente tengan una gran habilidad de improvisación y obviamente escénica, sino que también sean muy simpáticos, y eso te lo puedes encontrar en casi todas las películas Mumblecore, actores sumamente simpáticos y que aparte están pasando por dificultades casi casi existencialistas, porque son parte de una generación, pues que en realidad no tiene muchos problemas, ¿saben? Hubo generaciones donde, pues los jóvenes se enfrentaban con con la guerra, con el hambre, con un chingo de cosas, y estas últimas generaciones, pues realmente se la han visto muy fácil y sus problemas llegan a ser mínimos, aunque pueden exponenciarlos, y eso no significa que no les cause, pues un sufrimiento similar. Bueno, esto es algo de lo que hablan mucho las películas de Mumblecore, o sea, personajes que en determinado momento están colapsadas dentro de su psique y que poco a poco van saliendo adelante. Bueno, Humday es un caso bastante característico de dos personajes que se están acercando a sus cuarentas y tienen, pues, bastantes conjeturas y dudas sobre lo que han hecho a lo largo de su vida y todo esto pretenden resolverlo o influye en una decisión de las más cómicas que yo he visto en una película, que es el hecho de que ellos siendo heterosexuales puedan coger entre ellos y hacer una película porno. Verga, no me pregunten cómo llegan a eso, para eso tienen que ver la película. La verdad, una premisa que suena tan radical en la película manejada de manera magistral por el guión de Lynn Sheldon y por la dirección, suena creíble, suena verosímil. Uno puede decir, ¿por qué dos heterosexuales en determinado momento quisieran coger entre ellos y hacer una película porno? Tienen que ver la película. Algo tan sacado de la manga tiene verosimilitud. Bueno, no les quiero contar más. La película es muy disfrutable. Es una película bastante fresca. He leído en algunos lados que a veces el mumblecore puede ser aburrido para algunos porque, pues, sí, efectivamente no hay coches volteándose, este, no hay disparos, no hay tomas desde el aire. Es un cine bastante escueto. Hay mucha cámara en mano. Se trata de lo menos posible hacer cortes de edición porque así puedes lograr mayor naturalidad en los personajes. Ok, está bien. La película que se con Gaby es una gran deudora del cine mumblecore. Es una gran deudora incluso de Home Day. Recuerdo perfectamente que Gaby y yo revimos algunas secuencias de Home Day para resolver formalmente lo que nosotros queremos con el guión de Ok, está bien. Sin embargo, el mumblecore utiliza muchísimo más cámara en mano de la que se utilizó en Ok, está bien. Bueno, no sé por qué doy por hecho que alguien en los comentarios, no sé, algún ángel caritativo, pues va a poner el link para que la puedan ver. No sé si a partir de que la descargue, no sé si en algún otro canal de YouTube, pero sé, sé que la banda es bien chida y les va a ayudar a que ustedes la puedan ver, porque saben que esta es la primera parte del video. La segunda es comentar la película con un invitado. En este caso, para inaugurar el programa, no podía ser de otra pinche manera, vamos a tener de invitado a Alcojo Feliz, que le haremos ver esta película y la comentaremos en el video que se estrenará en unos días. Mientras tanto, tienen estos días para ver Home Day. Espero que les guste, la aprecien y sobre todo que pues alguien por ahí la suba, para que así pueda hacerlo, con calidad chingona y con subtítulos en español. Cámara, Tío Robert, nos vemos en unos días. ¿Qué onda fans? Pues ya lo oyeron y lo vieron. Vean Home Day. El Tío Robert, por obvias razones, no va a poder subir la película a su canal por derechos de autor, pero estoy seguro que un ángel caritativo va a subir el link de descarga en los comentarios. Así que vayan a ver y busquen.